Señor Luis Pueca, buenas noches. Quisiéramos que nos explique, por favor, ¿cuál usted cree que son los motivos por lo que, o su experiencia en las macroalgas acá en Santa Rosa, San José y Pimentel, por favor? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Decimado, no, ya tengo experiencia con esta nueva visita con respecto a las algas, ¿no? Pero ahora me hablan de una reproducción de algas. Pero yo necesito una explicación, ¿no? ¿Cómo van a hacer ese proyecto? Porque en mi experiencia nosotros mismos fuimos conducidos por un grupo, ¿no? Vinieron a proponer que nosotros sacábamos las algas y ellos nos los compraban. Inocentemente los pescadores artesanales y por una obligación, ¿no? en esa época que estaba escaseando ya la pesca. Entonces nosotros aceptamos, ¿no? Sacar las algas. Pero conforme transcurrió el tiempo, nos dimos cuenta de que habían desaparecido los criaderos los criaderos de especies marinas. Dígase como digamos ahí en esos pozos donde estaban las algas se arenaban, se enterraban. O era una protección, una protección y a la vez los cardúmenes se alimentaban en esas algas. pero cuando nosotros empezamos a depredar a depredar esos pozos de algas desaparecen también las especies marinas. O sea, la cría, ahí se veía pescado de todo tamaño y diferentes especies, ¿no? Como lisa, pampanito, ¿no? lenguado, angelotas, toyos, que nosotros a veces pasábamos, yo inclusive pasaba por ese pozo, pero tenía que tener mucho cuidado porque había rinchín y el rinchín es una especie pues que un poco venenosa su cuando inca, Pero había bastante. ¿no? Y eso pasó cuando desaparece fue motivo de que nosotros mismos por decir nos obligaron a sacar las algas, ¿no? Para exportación creo que fue, ¿no? Para exportar por nosotros no sufrimos. Yo en verdad yo no conocía dónde llevaban esto, dónde lo llevaban. Ha transcurrido desde ese tiempo desde 2005, creo, 2005 hasta la fecha ya no vemos las algas aquí en Pimentel y los pozos que estaban llenos de especies de diferentes o pescados diferentes ya no se ven tampoco. Ya no se ven. Por eso yo le pregunto ahora, ¿no? Que están nuevamente me hacen no recordar esos tiempos, ¿no? Y yo me acuerdo por mi experiencia pues de que quiero saber, queremos que me den una explicación cómo va a ser ese nuevo proyecto, ¿no? Porque ahorita ¿de dónde vamos a sacar algas acá? así no hay, aquí en Pimentel no hay, Santa Rosa no hay, CRP ¿no? Y yo creo que más bien necesitamos una, digamos, semilla, semilla, semilla de algas para repoblar y de repente vuelven nuevamente esos pozos de pescado, ¿no? Porque yo creo si en esos tiempos pues depredamos todo el litoral, creo, todo el litoral depredamos de algas, por eso que ya no tenemos y todo eso nos ha motivado pues que ya no tengamos pesca acá, ya no tengamos pesca, por eso yo pido una explicación, ¿no? y que los demás compañeros compañeros pescadores artesanales también, ¿no? yo les les pido de que tomemos primeramente también expongamos que expongan ellos no su motivo, ¿no? Yo creo que los compañeros también ya tienen experiencia, tienen la misma experiencia que yo tengo y ellos lo van a lo tienen ahí para ponerles a ustedes, ¿no? Pero para mí necesito una necesitamos semilla, para toda la costa, así como lo sacamos, que nos vuelvan de nuevo las semillas para que reproduzcan aquí las algas, porque aquí hablando yo me pregunto ¿de dónde vamos a sacar algas acá? ¿de dónde? ¿de dónde? No tenemos, no hay. Eso, bueno, eso es lo que yo les les pido, ¿no?